Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Cellphone Argentina, les damos la bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a ser un poco más cómodos, como ustedes verán, el desempaquetado y análisis del Samsung Galaxy J7 Este terminal de gama media, pero con una pantallita bastante grande, un celular que algunos de ustedes me han estado pidiendo Así que empezamos con el video, ¡vamos! Empezamos con el desempaquetado del Samsung Galaxy J7, para que ustedes puedan ver qué es lo que trae en su caja Van a ver qué es lo que Samsung nos tiene acostumbrado a traer Bueno, aquí tenemos el equipo, es bastante lindo, bastante grande, como ustedes verán Y bueno, vamos a ver qué trae lo necesario, justo y necesario, pero también completo No le hace falta nada Tenemos el cargador, conector a la pared, los auriculares, el cable USB y también la guía rápida Eso es todo lo que trae el Samsung Galaxy J7 en su caja, la verdad que bastante completito, lo necesario Vamos a empezar también hablando sobre el diseño de este dispositivo, vamos a sacar el film que nos trae escrito Y lo que vemos primero obviamente es la pantalla de 5.5 pulgadas que tiene este terminal En la parte frontal vamos a contar también con el botón Home Ahí está encendido, como ustedes verán El botón Home, los botones capacitivos para volver para atrás y el multitarea No se van a encender en una luz, están simplemente dibujaditos en la carcasa Vamos a tener el flash LED para la cámara frontal Tenemos el logo de Samsung, el auricular, los respectivos sensores, a ver si ustedes lo ven ahí Y la cámara de 5 megapíxeles frontal En la parte de atrás vamos a tener el logo de Samsung también La indicación de que tenemos conectividad 4G LTE El flash LED, la cámara de 13 megapíxeles y el altavoz En la parte de abajo vamos a ver que tenemos el jack 3.5 para los auriculares La entrada para el micro USB 2.0 y tenemos el micrófono principal En la parte de arriba no vamos a encontrar absolutamente nada Y vemos que el diseño guarda un poquito lo que es el J1 también En el costado vamos a ver que tenemos el botón de encendido apagado Y en el costado izquierdo vamos a tener los botones de volumen Hablando un poquito de la ergonomía y del diseño en sí La verdad que no se siente mal a la mano Es bastante cómodo ya que en la parte de atrás es como curvado Así que nos va a sentar bien cuando lo tengamos en la mano Como ustedes verán tampoco tiene tanto borde Así que tenemos una pantalla de 5.5 pulgadas Pero no lo hace tan grande ya que no hay tanto borde El diseño como ustedes verán Como les mencionaba aquí parece Sigue guardando la línea de los J obviamente Este es el más potente de la gama J Tenemos el diseño acá que hace como una hendidura Y vamos a ver, no sé ustedes qué opinarán Pero a mí me hace acordar bastante al Galaxy Note 2 La verdad que el diseño es para mí bastante similar Ya que tenemos el teléfono encendido Vamos a hablar un poquito de la pantalla Tenemos una pantalla de 5.5 pulgadas Con resolución HD 1280 x 720p Tal vez algunos prefieran para un tamaño de este Para un tamaño así Una pantalla Full HD Pero la verdad que esta pantalla en HD No se ve nada mal Como ustedes pueden por ahí apreciar La verdad que se ve bastante bien Tenemos muy buenos colores Muy buena nitidez también Vamos a mostrarles por ejemplo Vamos a ir a galería Aquí, ya me había perdido Y vamos a ver que Vamos a ver algunas fotos que nosotros hemos tomado Que después les vamos a mostrar a ustedes Para que vean Bien Como es que se aprecia La calidad de imagen Pero como ustedes verán La verdad que la resolución de la pantalla Es muy linda Vamos a ver el videito que grabé también Lo grabé en Full HD Obviamente aquí lo vamos a ver en HD Como ustedes pueden ver La pantalla la verdad que Nos va a ofrecer un muy buen aspecto multimedia Vamos a poder disfrutar bien De todo el contenido que nosotros veamos En esta pantallita Seguimos con el Samsung Galaxy J7 Y vamos a hablar un poquito del software Vamos a ver que tenemos Android 5.1.1 Lollipop La última versión hasta ahora Ya queda pronto Estamos cerca del lanzamiento de Android M No sabemos si este teléfono va a tener actualización a ese Android Pero la versión que tenemos ahora es 5.1.1 Con capa de personalización TouchWiz Obviamente Como todo Samsung Y algo que me ha llamado mucho la atención En este equipo que les quería mencionar Es que como ustedes verán Tenemos Si yo pongo a editar acá Van a ver todas las aplicaciones que yo instale Por ejemplo Por ejemplo Facebook La aplicación para hacerle el test al celular El Leos Fortune UFC La aplicación de Messenger Instagram Y el Play Juegos Eso también lo instalé yo Y como ustedes verán Tenemos dos paneles de escritorio Solamente venía uno en el teléfono Así que vemos que el TouchWiz está muy muy limpio Ya que las aplicaciones bien básicas De Samsung Que Samsung nos ofrece Y luego las de Google Vamos a tener solamente en este teléfono La verdad que tiene un TouchWiz muy limpio Y eso la verdad que se refleja en el rendimiento No he tenido ningún tipo de problema Al manejar este teléfono Y es algo que me sorprendió Porque creo Yo por lo menos Es el único teléfono que En panel de escritorio Solamente tenía uno solo Así que vemos que El TouchWiz viene muy limpio Y eso la verdad que Es algo de apreciar de Samsung Ya que antes sabemos que Venía muy cargado Lo cual generaba Que el rendimiento del celular Fuera disminuyendo con el tiempo Cuando lo íbamos cargando Con aplicaciones Pero En este terminal La verdad que está bastante limpio Y el software es prácticamente No digamos Android puro Pero está muy muy limpio Y vemos que Samsung No lo ha cargado demasiado Memoria de almacenamiento De este dispositivo Vamos a mostrarles a ustedes Tenemos 16 GB De memoria interna Expandible obviamente Por medio de micro SD El sistema nos consume Casi 4 GB y medio Lo demás queda disponible Para el usuario Y como ustedes verán Aquí tenemos La ranura para la tarjeta SIM Y arriba iría la micro SD De 128 GB Soporta hasta 128 GB Así que tenemos un dispositivo Con buena memoria interna Y también con una memoria Bastante grande Expandible Como les mencionaba El Samsung Galaxy J7 Es el más potente De la gama J No llega a ser un teléfono De gama alta Pero si es el más potente De esta gama de celulares De Samsung La gama J Tenemos un procesador Dos versiones Un procesador Una con un procesador De Exynos De 8 núcleos Y la otra Con el procesador Qualcomm Snapdragon 615 Esta versión que tenemos aquí Es la de Exynos De 8 núcleos Son 4 núcleos Son 2 procesadores 4 núcleos A 1.5 GHz Y 4 núcleos A 1 GHz La verdad que es bastante potente Para ser un teléfono De gama media Eso se refleja En el rendimiento La verdad que el teléfono Anda muy muy fluido También acompañando Este procesador Tenemos 1 GB y medio De RAM Y como ustedes Vamos a mostrarles Ahora Como ustedes van a ver Vamos a contar Con una buena navegación Por ejemplo Vamos a hacer Lo que hacemos Habitualmente Para que ustedes vean Ahí estamos Vemos que Al instante Podemos usar El doble clic El acercamiento El zoom Y la página Está toda cargada La verdad que Tenemos un buen rendimiento En cuanto a navegación Disculpen Ahora estoy Con el anclaje Portátil Wi-Fi De mi celular Porque Mi compañía Me ha decidido O ha decidido Hacer algo Y no tengo Wi-Fi Por alguna razón Se ha cortado todo El cable Todo No sé Y no es que Porque no pago Pero bueno Así que Ahora estoy Con el internet De mi propio celular Lo conecté A mi celular Por medio De Wi-Fi Así que Por eso puede ser Que el internet No sea Muy muy rápido Pero como ustedes verán En cuanto a navegación El teléfono Se comporta De una manera Muy muy buena La verdad que Anda Muy bien Vamos a cargar Todo tipo De página Y el teléfono Va a responder Enseguida Y salimos Y vemos que Ahí estamos Ahí estamos Vemos que sale Al instante Vamos a Entrar y salir De aplicaciones Como hacemos Siempre Y vemos que Enseguida Abre Toda la aplicación Que nosotros Estemos Buscando Vamos a A usar Face Vemos que Ahí está La aplicación Ya está Perfecto Tenemos También El Facebook Messenger Ahí está Vemos que Al instante El teléfono Funciona Aquí tenemos Instagram Para aquellos Fanáticos De esta aplicación Y vemos que El teléfono Funciona bien En todas Las aplicaciones Y El rendimiento Es bastante bueno No tenemos Congelamientos Ni nada Por el estilo Puede ser Obviamente Que tengamos Algún tipo De lag Pero muy pequeño La verdad Que el rendimiento De este celular Es muy Muy bueno Recomendable Totalmente Ahora vamos a mostrarles A ustedes Como se comporta Con juegos Vamos a entrar A este juego Descargamos Dos juegos Pesaditos Que tardan Bastante En descargarse Vamos a ver Si se me conecta Con el Internet De mi celular La verdad Que chicos Estoy Renegando Un montón Con el internet Ahí estamos Vemos que el sonido Es bastante bueno También Y más cuando Lo acercamos A algo Que le haga Un poco De acústica Vamos a esperar Que entre Directamente Al juego Ahí estamos Miren que tienen Que cargar Con el internet Y estoy Con el De mi celular Ahí estamos Vamos a ir Directamente A la pelea Para que ustedes Vean Como Se comporta Este terminal Con juegos De esta Clase de gráficos Sabemos que Este teléfono Este juego Es bastante pesadito Y tiene muy buenos Gráficos Vemos que La verdad Que el teléfono Se comporta Muy bien En cuanto A todo juego De alta calidad De gráficos Vamos a ver Si le podemos Ganar Y ahí está Lo noqueamos Y vemos que El teléfono Se comporta Muy bien En cuanto A esta clase De juegos Vamos a ir A otro También Ya que lo descargamos Lo vamos a mostrar Este jueguito La verdad Que me encanta Y vemos que Inicia enseguida También El juego No tenemos Inconveniente En cuanto Al uso Ningún tipo De lag Tampoco La verdad Que disfrutamos De una buena Experiencia En cuanto A juegos De alta calidad De gráficos También Muy bien Acá me quedé Encerrado Y ya me morí Muy bien Eso es En cuanto A hardware Y el rendimiento Del teléfono La verdad Que es muy recomendable No hemos tenido Ningún tipo De inconveniente Algo que me olvidaba De mostrarles Que Por ejemplo Siempre yo abro Para mostrarles También el rendimiento Es Google Maps Para que ustedes vean Cómo se comporta Con el GPS También Para que vean Que cuando uno Lo necesita No es que se tilda Ni nada Por el estilo La verdad Que carga muy bien Carga muy rápido Tenemos Podemos hacer el zoom Acercarnos Y alejarnos Y el teléfono Va a cargar Al instante No vamos a tener Inconveniente En cuanto al uso Del GPS Tampoco Una aplicación Que sabemos Que no es nada Liviana Vamos a ir A lo que Muchos están esperando Y es la aplicación De cámara Vamos a mostrarles Que por ejemplo La cámara trasera Tenemos diferentes Modos de captura No nos da la opción Para descargar más Vemos que tenemos También el HDR Con un tono Enriquecido Vamos a ver Que la resolución De cámaras De 13 megapíxeles Con capacidad De filmar Video En Full HD No he visto En lo que he leído No he visto Que tiene Estabilizador de imagen Y creo que Se ha notado Un poquito En el video Que he grabado La verdad Que se ve Que se mueve Bastante Vamos a ver Que tenemos Flash en LED También Y algo llamativo Que Junto con J5 Tiene este teléfono Es que tenemos Flash en la cámara Frontal Y como ustedes verán Tenemos ahí El flash Encendido Y creo que está bien Que quede la luz Encendida Si no nos Flashea Cuando saca la foto Como hace La cámara De atrás También vamos También vamos A tener Diferentes Modos De captura Pocos Pero Un par más Y vamos a ver Que se mantiene Ahí encendido Y la verdad Que nos ha dado Muy buenos resultados La cámara Anoche Por ejemplo Saqué un par De fotos En plena Oscuridad En mi patio La verdad Que ha salido Bastante Iluminada Tenemos muy buena Calidad De imagen Ahí Ya que estamos Nosotros Vamos a saludar Ahí está Y bueno La verdad Que la cámara Me ha sorprendido Hemos tenido Muy buenos resultados Con la cámara Trasera La cámara frontal Y ya les comento Esto que tenga Flash En la cámara De adelante También está bueno Porque nos da luz Cuando prácticamente No hay nada Y Vamos a mostrarles También un video Para que ustedes Juzguen A ver Que les parece La calidad De grabación La calidad La calidad La calidad De grabación Tres Tenemos que Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 tenemos un muy buen puntaje según esta aplicación AnTuTu Benchmark muy bien, algo que me he olvidado mencionar, siempre me he olvidado algo es que el peso de este terminal es de 168 gramos eso lo tendría que haber dicho cuando analizábamos un poquito el diseño del teléfono, así que bueno, este fue el desempaquetado y análisis del Samsung Galaxy J7 este terminal que la verdad que me ha gustado mucho, tiene muy buen rendimiento teniendo en cuenta que tenemos una pantalla grande con buena resolución en HD tenemos unas muy buenas cámaras también, cámara frontal de 5 con flash, la cámara de atrás de 13 megapíxeles tenemos muy buena calidad de foto, algo que no me ha gustado mucho es por ahí la filmación, se mueve bastante al no tener estabilización de video creo que podría incluirlo ya que es un teléfono de gama media o gama media alta, podría haber traído un estabilizador de imagen para video, pero bueno no lo tiene y la verdad que no me ha gustado mucho, se ve muy bien, sí, pero en cuanto al movimiento eso arruina bastante la calidad del video, pero en puntos generales tenemos un muy buen teléfono aquí y como les he mostrado la aplicación la cual nos analiza el teléfono completo nos ha dado una muy buena puntuación también por ejemplo comparándolo no vamos a comparar un teléfono que no es igual o que no es competencia pero por ejemplo comparándolo con el teléfono anterior que hicimos el Samsung Galaxy Galaxy E5 que nos había dado algo de 21.000 por ahí 21.000 así que hay muchas mejoras en este teléfono y la verdad que tenemos un muy buen rendimiento el procesador de 8 núcleos de este teléfono la verdad que vuela y no hemos tenido ningún inconveniente ningún congelamiento ni nada por el estilo así que bueno ese fue el desempaquetado y análisis de este terminal el Samsung Galaxy J7 espero su comentario para que ustedes comenten a ver qué les pareció también juzgando un poquito el tema del celular me gustaría que también comenten a ver si hay algo que pueda ir mejorando en cuanto al hacer el video y si quieren que haga alguna otra prueba con los teléfonos y demás así que me gustaría ver su comentario sobre eso muchas gracias por ver este video no olviden dejar su manito arriba que aparece aquí abajo del video suscribirse al canal si aún no lo han hecho y bueno como les mencionaba dejar su comentario gracias por ver y hasta un próximo video chau chau